de regreso en tus mañanas con BES. El día de hoy, Elqui Mayo nos visita de restaurante cevichería Don Mateo. ¡Qué delicia! ¿Cómo estás? Muy buenos días, Elqui. Hola, Mery. Muy buenos días. Acá feliz nuevamente de poder participar los días miércoles con ustedes en BES TV, Canal 3. Ay, así es. Las mamitas ya te hiciste a querer, ya. Las mamitas en sintonía. Ya estamos llegando a Chepén y Guadalupe. Ah, mira, qué bueno. Así que también nos va a acompañar esa linda gente para que preparen el día de hoy. ¿Qué van a preparar? Hoy el día de hoy vamos a preparar ceviche de caballa. Ceviche de caballa, qué rico. ¿Y cuáles serán los ingredientes? Bueno, si la producción me podría mostrar los ingredientes para poder hacerlo más asensivo. Ah, ya. Ahorita vamos a poner los ingredientes, la producción. Claro, el ceviche de caballa, Mery, te cuento que que viene de la... lo consumen bastante lo que es tú, un bespiura y sobre todo nuestro querido Chiclayo, ¿verdad? Sí, ¿y con qué lo podemos acompañar la caballita? Bueno, la caballita se acompaña con zarandaja, canchita, yuca, también si decías chifle. Ay, qué rico. Eso es muy, muy bueno y muy rico. Delicioso total. Sobre todo la zarandaja que queda muy bien. Perfecto. Ahora sí que nos pongan los ingredientes para que los puedas decir. Sí, claro, claro, claro. Bueno, los ingredientes son una caballita que acá ya la tengo trozada, ya la tengo en trozos. Sí, ya la tengo en trozos. Este, zumo de limón. En este caso ya lo he traído exprimido junto con el fumet. Ahí les explico el proceso. Lo que es este culantro chifonado, bueno, en trocitos pequeñitos, ají limo, también en trocitos pequeñitos, en brunoá. También he traído lo que es este yuca para acompañar, este, tortitas de choclo, canchita, zarandaja, que es lo que le da el sabor. Y bueno, este, un poquito de ajo en pasta y un poquito de sal. Ese es lo que, lo que es el ingrediente. Los ingredientes que necesitamos el día de hoy, ¿no? Qué rico. Dime una cosa, a ver, dime una cosa, ¿cómo se prepara ese fumet? El fumet de pescado, bien, bueno. Agarramos las espinas de pescado en una olla con agua, le añadimos, le ponemos lo que es este lapio, un poco de culantro, cebolla y unos dientes de ajo. Lo cocinamos aproximadamente 15 minutos. Una vez que termine ese proceso, lo pasamos por un colador y reservamos lo que es el caldo, ¿no? Ese le llamamos fumet de pescado, que le va a dar sabor a lo que es el pescado de caballo. ¡Ay, qué rico! Así es. Bueno, ese es el tema del fumet. Particularmente lo dejo enfriando. Y bueno, en este caso, ya lo he sazonado con un poco de ají, este, ají limo en trocitos, este, culatro chifonado, un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de ajo también. Y ese color blanquito, ¡qué rico! Sí, es el mismo color del mismo fumet cuando se enfría. ¡Ah, ya! Cuando se enfría, este, se tiende a cambiar un poco de color y, bueno, solamente le he añadido lo que es zumo de seis limones y el caldito, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a repetir, ¿no? Lo que es el fumet de pescado, que ya lo acabo de explicar, le he añadido seis zumos de limón, le he añadido sal, un poquito de pimienta, ajo en pasta, lo que es ají limo y culatro chifonado. Eso es lo que se ha añadido y salió a esta mezclita. Entonces, esto se mantiene refrigerado para que le dé frescura a lo que es el pescado. Bueno, entonces, vamos a pasar a lo que es la preparación, ¿no? del ceviche de caballa. Y bueno, mire, vamos a comenzar siempre con un poquito de sal, aunque este pescadito ya está salado. Saladito. Pero, este, lo he dejado con un toque de agua. ¿Cuánto tiempo le dejas con el toque de agua el quito? Una hora, más o menos, como para que le quite un poquito lo que es este, el saladares que tiene. Ah, ya, ya. Y aquí he traído un poquito lo que es este, sal. Eso le vamos a añadir primero un poquito de sal. ¿Para qué? Para que vaya, para que vaya nuevamente tomando la frescura de la caballita. De ahí le vamos a añadir lo que es, todo lo que es seco, por decir, el culantro, el ají limo, en brunoise. En brunoise, ¿no? Sí, en brunoise. Bonito corte, brunoise. Así es. Podemos ahí enfocar. ¿El culantro también está en brunoise? No, es un corte que se llama chifonado. Chifonado. Sí, el corte es bien pequeñito. Bueno, a continuación, lo vamos a ir integrando esto para que pueda agarrar aroma. Aroma. Ah, aroma. Aroma, ajá. Y de ahí le vamos a añadir lo que es este, un poquito de ajo en pasta. Ya viene la parte de lo que son los líquidos. El ajo en pasta es el ajo licuado, ¿no? El ajo licuado, efectivamente. Le pongo un poquito de agua y una vez terminando el licuado, por decir, del ají en pasta, perdón, del ajo en pasta, lo reservamos unos segundos y le añadimos un poquito de aceite para que se conserve. Ah, ya. Y lo licuamos por unos 15 segundos y va quedando. ¿Y nos puede durar cuánto tiempo el ajo en la refrigeradora? Si lo tapas con papel film, dura más o menos 8 días, 9 días, tranquilamente. Ah, ya. Sí, la idea es darle uso. Ah, mira qué importante es poder nosotros también tener nuestro ajito. Esto ya tiene consistencia, ya está tomando olor. Eso es lo que se requiere. El olorcito de los ingredientes que le hemos echado, pues, ¿no? Bueno, ahora vamos a añadir lo que es el fumet con el zumo de limón. Bueno, nosotros lo preparamos de esta forma. Hay gente que lo prepara directo con el limón, le echa el limón directo. Pero nosotros integramos lo que es el fumet de pescado, el jugo de limón, sal, pimienta, este ají limo, el culantro. Y eso es todo. Un poquito de ajo también pasa. Ah, ya. No, es, bueno. Y bueno. Ajá. Conozco el ceviche que ofrecen también de toyito en Don Mateo. Sí, es buenazo. Es bien jugoso también, rico, ¿no? Vamos a añadir un poquito más de jugo, del fumet con el jugo de limón. Y bueno, ya va quedando el cevichito de caballa. Incluso el color como que cambia, ¿no? Se ve ya como más cocinaria, preparadito. Claro, se ve más profesional ya. Sí, ¿no? Bueno, ahora le vamos a añadir lo que es la cebolla. Cebolla en pluma. Y le vamos a ir integrando. ¿Para qué? Para que nos aporte lo que es el sabor también. Sí. Y un ceviche sin cebolla no es ceviche. Ah, eso. Y sin ají tampoco no es ceviche. Y sin ají no es ceviche. Uy, no, no, no. Imagínate pedir un ceviche sin ají. Este, en Tumbes, en Piura, lo consumen casi en el diario acá en el norte, acá en Chiclayo. Lo consumimos generalmente los días lunes con el espesado de res. Ah, y el espesado. Lunes de espesado, le ponen su caballita. Le ponemos su ceviche de caballo al costadito para que acompañe. En Don Mateo. En Don Mateo. Bueno, ya está terminado lo que es este, el ceviche de caballo. Y bueno, vamos a proceder lo que es el emplatado, pues, Amelia. ¿Te parece? A ver, vamos a ver el emplatado. Muy bien. Bueno, vamos a acompañar con lechuguita. Lechuga. Es un plástico para adornar cualquier tipo de plato. Sí, la lechuga es muy, muy, para adornar es muy linda, muy rica. Sí. Le da vista. Ay, estamos viendo cómo el quimayo de restaurante Don Mateo está, ¿cómo se llama? ¿Emplata? Emplatado, ¿no? Emplatado. Emplatado, emplatado, ajá. Aquí le ponemos unas yuquitas en medio, como para que le dé altura. Ah, yuquitas, sí. Un ceviche de caballo sin yuca también no es ceviche. No es ceviche, efectivamente. Ay, está quedando, mire la producción. Miren, ya está quedando el que... Está quedando buenazo esto, ¿ah? Sinceramente. Guau, ¿qué tal vista, ah? Efectivamente, Amelia. Uy, no, eso sí que se ve delicioso. ¿Hay dos más, creo, para que no... Ahí, ahí está. Está bien, hay que llenarle el plato de una vez. Ay, ahí, ya. Para que sea contundente. Dime, ¿con qué podemos acompañar esa caballita? De repente, también en restaurante Don Mateo, restaurante cevichería Don Mateo, ofrezcan algo para tomar. Sí, también con chicha de jora. ¿También ofrecen chicha de jora? También ofrecemos chicha de jora todos los días. Y el ceviche de caballo lo preparamos solo los días lunes. Lunes, ya saben. Solo los días lunes. Ya saben, lindas mamitas y papitos. Si ustedes quieren ir al restaurante cevichería Don Mateo, ya saben que los días lunes es lunes de espesado, ¿no? Sí, así es. Y ahí lo acompañan el espesado con un rico ceviche de caballo. Y así, darle la caballita también. Qué delicia. Puedes pedirlo como entrada los días lunes. Y también como entrada, pero más especial, pues, ¿no? Ah, ya ves, como entrada los días lunes o más especial. Vamos a acompañar con zarandaja. Ah, y la zarandaja. Imposible dejar de comer esa zarandaja que es nuestra también peruana, bandera peruana, el ceviche y nuestra zarandaja. Claro que sí, Amelia. Estás diciéndolo tal cual como... Uy, no, ese... Su cancha. Dime una cosa. Ese plato así es como para cinco personas. Así es. Y lo puedes comer en cualquier momento con su cechichita de jora o su derpente, su cervecita negra, que es excelente. ¿También cuenden una cervecita negra? También se vende. Uy, qué rico. Bien, vamos a trozar unas tortitas de choclo que yo les he traído cocinadas. Preparadas, perdón. Claro, las tortitas de choclo de Don Mateo. Y como buen chiclayano, le vamos a poner unas porciones, una porción generosa para que se vea bonito. La tortita de choclo infaltable. Uy, acá les encanta la torta de choclo también. Bueno, y finalmente una rojita de... Una rojita de... ¡Guau! Qué preciosura. Para que termine el plato de esta manera. Qué preciosura. Qué preciosura de plato. Miren ahí, a ver si lo enfocan. Miren, perfecto. Ahí está. Ah, no, definitivamente este es un ceviche peruano, riquísimo. Riquísimo. Gracias a nuestros amigos del norte del Perú. Ni para que lo copien en otros países porque el ceviche de caballa es peruano. Peruano, efectivamente. La tortita de choclo es peruano. Peruano, sobre todo acá en nuestro querido Lambayeque. Mira, Elki, cómo se ve. Ay, no. Sí, se ve buenísimo. Perfecto, se ve perfecto. Se ve buenísimo. Ay, está muy bien. Qué delicia. Dime, Elki, se preguntan las amas de casa, ¿cuánto tengo que invertir para comer esta delicia? Bueno, prácticamente unos 12 soles. Sí. La cabeza barata. Sí. Y bueno, lo que es el zumo de limón, el fumet, que lo saca de la misma... De la misma pescado. De la misma pescado. Pueden ser las cabecitas, ¿no? Las cabecitas, ajá. Eso es lo que es el integrado, la espina también. Y bueno, ¿quién no tiene una cebollita? ¿Quién no tiene un apio? ¿Quién no tiene por ahí una plantita fuera de la vecina o de alguien de ajicito, no? De ajilismo, claro. Y todo eso, todo es cuestión de creatividad. Todo es cuestión de querer demostrar algo bueno para la comida que uno prepara. Así es, Elki. Dime, Elki, los lunes son lunes de espesado y de caballa en el restaurante Cevichería Don Mateo, ¿no? Así es, los lunes son de espesado y muchos platos más, también arroz con chancho, caucao, tallarines con pollo, clásico de nuestro... Claro, los tallarines. Y los tallarines con pollo, ¿con qué los podemos acompañar o nos lo dan allá en el restaurante? Los podemos acompañar con papa la guancaina, que es clásico. Papa la guancaina. Claro, o ceviche de pescado también. Ay, qué rico. Sí, el tallarín generalmente se come con ceviche o con papa la guancaina. Hoy día, por ejemplo, miércoles, ¿qué es lo que tienen en carta? Hoy día hemos preparado tallarines en salsa de guancaina con asado de res. Ah, mira. También lo que hemos preparado es el arroz con pollo. Uy, qué rico, arroz con pollo con ceviche de caballa, delicioso. Así es. Lomo saltado, cabrito. ¿Cabrito también hoy día? También. Ay, no, no me digas. Y muchos platos más que pueden encontrarlo en la calle Racarrumi 227, Urbanización Federico Berreal, aquí en la ciudad de Chiclayo. Y cuentan con delivery, ¿ah? También cuentamos con delivery. Que sale en la pantalla que es el 927-27-9887. Además, me comentabas la semana pasada que si van de parte de tus mañanas con Vez, por ahí tenían algún, algo, algún... El 10% de descuento. El 10% de descuento. Ay, qué rico. Y le manda su chicha. Su chichita, ¿no? Claro, claro, claro. Para acompañar. Ay, qué delicia. O sea, imagínense, Elki y Mayo siempre pensando en nosotras, en nosotros. Todos, porque también los papitos quieren ir a comer con sus hijos, todos. Vayan al restaurante Don Mateo. Invítalos, invítalos, Elki. Bueno, amigos, amigas de la pantalla chica, los invitamos al restaurante Don Mateo, donde ofrecemos los mejores almuerzos en la ciudad de Chiclayo, a precios económicos de 10 soles. Este, que incluye lo que es el, la entrada, el fondo y el refresco. Entrada, fondo y refresco. Eso por 10 soles. También hay platos de 12 soles. ¿10 soles? De 10 soles. ¡Guau! Y hay variedad de platos de 10 soles y bien contundentes, ¿no? Como buenos chiclayanos. Y más, Iván, de parte de tus mañanas con Vez. Efectivamente. Uy, más rico todavía, qué delicia. Efectivamente, Amelia. Muchas gracias. Elki, ¿ya participaste en el sorteo que tienen nuestros amigos de Cocorrizo el día de mañana? Sí, ya participé, ya mandé mi, ya mandé mi mensaje y bueno, espero conocer este... Ah, de repente puede ser ganadora o de repente hay ganadora. O ganadora, claro. Imagínate, el día de mañana nuestros amigos de Cocorrizo elki están sorteando un polo de calidad a uno, antialérgico. Muy bien. Ahorita que estamos a puertas del día del padre, ¿quién será el ganador o la ganadora de repente que le puede ganar el premio para el novio, para el papá, para el hermano, no? Claro. No, ya visitaste su página de ellos, me imagino que ya le diste like. Ya le di like, claro que sí. A el Apache Christopher Biker. Ahí está, vayan y denle like y no dejen de participar porque mañana tenemos un sorteo.